A ver, si estás en esta situación, ¿no? Vienes de terminar una relación, estás soltero y quieres conocer mujeres, ¿no? Esta pandemia, este encierro, no permite tal vez conocer mujeres en tu trabajo, tal vez en tu barrio, y quieres conocer de alguna manera a una nueva mujer, tal vez una posible nueva relación. Y está Tinder, ¿no? Está Tinder, este aplicativo famoso que la cual ayuda a que parejas, ¿no? Sea, pues, el mismo sexo incluso, que se conozcan y que, bueno, vean que fluya, ¿no? No necesariamente sexo. Y así como Tinder también está Facebook Dating, Badoo, ¿no? Que son, bueno, por lo menos los aplicativos, hay más, pero son los tres que yo he utilizado y que tal vez podría recomendarte. Pero vamos a entrarnos en Tinder, ¿no? Que igual se generalizan los demás. ¿Qué es lo que te puede servir? Antes de que te instales ese aplicativo en tu celular, es importante que veas este video. En este video vas a ver detalles que tienes que tener en cuenta antes de instalarte este aplicativo. O tal vez, cuando recién estás empezando. Porque hay muchas cosas, hay muchas aristas en ese tipo de aplicativos, de apps de citas, ¿no? Y, bueno, empecemos. Número uno, ¿no? Define qué es lo que de verdad quieres. Medita, ¿qué es lo que quieres? Entonces, muchas veces cuando sales de una relación, o incluso puede ser largo o corta, no sabes si regresar con la pareja, no sabes si conseguir otra nueva pareja, si simplemente conocer mujeres para divertirte, sexo, ¿no? O simplemente salir, conocer a otras personas. La idea es que tengas claro. Porque la indecisión genera desconfianza. O sea, no tener claro tu propósito de vida. Bueno, en este caso, tu propósito para tener una pareja. Lo único que va a generar es esa desconfianza en las mujeres que conozcas. Y es probable que simplemente terminen unas frases de respuesta. Un hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que buscas? Y ahí queda. Y ahí murió la conversación y, bueno, no vas a lograr tu objetivo. En segundo lugar, es saber, ¿no? Saber esto, ¿no? ¿Qué es lo que ellas quieren? La mayoría de las mujeres, ¿qué es lo que buscan? Es una relación estable. Muchas de ellas en este aplicativo entran, están para buscar una relación, una pareja. Varía en la ciudad. Por ejemplo, en otras ciudades menos conservadoras, sí se enfocan bastante en el sexo. O sea, buscan a alguien con quien tener relaciones, a alguien que le parezca atractiva y simplemente divertirse una noche, pasarla bien. Pero en otros países, tal vez un poco más conservadores, como aquí en Lima, Perú, que buscan bastante, uno, hacer amigos. O sea, tampoco ellas tienen claro qué es lo que quieren. Y te recomiendo una vez, si te encuentras una mujer así, no le hables, déjale y no más, déjale en visto. Es, va a ser una pérdida de tiempo usualmente. ¿No? Si no tiene claro qué es lo que quiere. Dos, quiere una relación estable. Ahí, pues, si tú haces match con ella y tú también quieres una relación, bueno, salgan, conózcanse. Y tres, también hay un pequeño porcentaje que simplemente busca sexo. Entonces, de ahí también puedes ver, ¿no? Si es que es la mujer con la que quiere salir o no. Otra cosa, ¿no? Vas a encontrar en las mujeres, muchas que te dicen, ¿no? Solo con amigos. Si buscas solo sexo, dale, dale X, ¿no? Y vas a encontrar bastante eso. ¿Y eso qué significa? No significa que no busquen sexo o que no quieran conocer a alguien. La cosa que lo que quieren es conocer a alguien que sea chévere, que sea divertido, que le genere esa familiaridad, que tenga sensación de complicidad entre ambos para de ahí salir. No significa que simplemente no quiere tener sexo contigo o que no quiere que seas una posible pareja. O sea, no. Ellas lo dicen, uno, para eso, para lo que te mencioné, quieren generar una conexión con alguien primero para después, puede ser sexo, puede ser una relación, ¿no? Quieren primero sentir que eres ese hombre que ellas buscan. Y dos, alejar a los pervertidos. Es cierto que hay muchos pervertidos en Tinder. O sea, muchos que tienen sus ticpics, ¿no? Fotos de su pene y se los mandan. Y no entiendo, ¿no? ¿Qué beneficio tiene enviar una foto de tu pene a alguien que no conoces? Mucho menos saben que ni siquiera has salido con ella. Entonces, es algo desagradable para ellas. Es comprensible. Pero eso es lo que buscan, ¿no? Alejar a ese tipo de gente. Y si no eres ese tipo de personas, ¿no? Vas a enviar tu foto de tu pene. Sigue, sigue con ella. Hola. Si deseas tener un verdadero estilo de vida atractivo. Y no solo atractivo con mujeres, sino atractivo para todo en tu vida. Así que déjame invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram donde estaremos subiendo contenido totalmente exclusivo para nuestra comunidad. Solo dale click al enlace que está en la descripción. Nos vemos ahí adentro. Chau, chau. Tres. Otra cosa, ¿no? Por otro lado, también están las mujeres que buscan validarse socialmente. Usualmente ese tipo de chicas colocan su Instagram en la descripción y en la mayoría de los casos, bueno, no, un 70% por ahí son chicas que son muy guapas y que ponen su Instagram y te dicen, ¿no? Por aquí no puedo hablar. ¿Te parece si hablamos por Instagram? ¿Y qué es lo que buscan? Simplemente buscan que la sigas y no te van a doler el follow. O sea, solo quieren ganar seguidores. Con ese tipo de chicas simplemente no pierdes tu tiempo. No le hables, deja ir nomás. O busca ese lado de poder generar ese conflicto, ¿no? Es como diciendo, ¿a qué te refieres con hablar por Instagram? ¿Estás aquí para esto? Preguntarle. Hay chicas que ha pasado que te dicen, no, no, es que la verdad, si quieres podemos hablar un poco más y empiezas como que a fluir la conversación para ver si vires la tortilla, ¿no? Cambies ese marco y pones tu marco sobre ella y le puedes hacer que se cambie. Pero en la mayoría de los casos simplemente buscan eso, ¿no? Buscan tener más seguidores para poder ser influencers. Y la verdad es que es un medio en la cual, bueno, en mi caso yo les diría, les he dicho a muchas chicas, ¿no? Si buscas seguidores, esto no es el medio. No, estás en el medio equivocado. Y bueno, si no quieres perder tu tiempo, olvídate de esa chica. Y también las fotos, ¿no? Por último, yo creo que las fotos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una red social, ¿no? No es una interacción hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Que puedes ver o sentir o ver qué se comunica a la persona, ver de verdad si es lo que te gusta, conversar con ella cara a cara, mirar los ojos, ¿no? Para ver qué es lo que emana, ¿no? No hay eso. Es algo, es una aplicación más fría. Entonces, ¿qué predomina? Las fotos. Si no eres atractivo o no te ves atractivo en tus fotos, la verdad es que no vas a tener mucho éxito. Entonces, tienes que saber, tienes que verificar cuáles son tus fotos o cuáles son las fotos que mejor sales. Para eso, uno, o contratas a alguien que te tome fotos profesionales o semiprofesionales, ¿no? Alguien experto en fotos y la subes. O dos, preguntas a alguien, ¿no? ¿Qué foto me queda mejor? ¿Qué foto crees que tal vez tengas una amiga? No le vas a preguntar, oye, ¿qué foto puedo subir en mi Tinder, no? Con confianza. También puede ser una opción, pero yo creo que la primera es más efectiva. Si es posible un hombre que también es en Tinder y te va a decir, oye, esta foto funciona, esta foto no. Eso es lo que hemos aplicado. Por ejemplo, yo tengo un amigo que, o Miguel, ¿no? Miguel, que le digo, ¿no? Oye, ¿qué foto crees que me funcione? Entonces, él me dio una foto en la cual sale en mi perfil de Facebook con mi libro de Elon Musk, ¿no? Y cuando lo subí, vi que mis match incrementaron como en un 40%. O sea, hubo más match de lo que subí. Y ese cambio, si notó ese cambio, esa diferencia. Entonces, eso hizo que una buena foto generes una mejor impresión. Ahora, puedes decir, oye, pero es algo superficial. Al comienzo, sí. Al comienzo, sí es un app superficial. Es inevitable porque no se conoce. Entonces, no pidas que la persona vea la buena persona que eres y no te conoce. La persona te va a calificar si es que te quiere conocer o no por tus fotos. Es inevitable. Por tus fotos un 70% y tu descripción un 30%. La descripción puedes poner algo gracioso, puedes poner algo que polarice, ¿no? Puedes hacerlo, ¿no? Puedes probarlo. Y ahí vas viendo que funcione y que no. Así que, antes de ver, antes de instalarte este app, verifica, ¿no? Que tienes buenas fotos. Que si tienes buenas fotos, genial. Si no tienes, tómate buenas fotos. Así que, bueno. Espero que este video te sirva. Si ves que todavía te falta algo, déjalo en los comentarios, ¿no? Deja que crees que sea necesario saber para poder tener éxito en Tinder, ¿no? La idea es que si tú te vas a instalar este aplicativo, tengas resultados. No pierdas el tiempo. Incluso, no pienses que pagando vas a tener más resultados. También es otra cosa, ¿no? Que muchas veces piensan que si pagas, vas a tener más resultados. La única diferencia entre la opción gratuita y la opción pagada de Tinder es que vas a tener más exposición a mujeres. O, bueno, a la persona con la que quieres tener match, en este caso, ¿no? Entonces, si tú vas a pagar y tu perfil no es el adecuado, vas a hacer el mismo resultado. Si no tienes buen perfil, no va a haber diferencia en que te vean 100 mujeres a que te vean 10.000. La verdad. Así que, bueno. Ahora ya lo sabes. Medita. Piensa bien si es que Tinder es el aplicativo que buscabas. Y nada más. No te olvides de seguirnos. Déjanos en los comentarios, ¿no? ¿Qué opinas al respecto del aplicativo? ¿Te funciona o no te funciona? ¿Qué temas te gustaría saber más? Y estaremos con gusto ayudarte aquí en Balance Superior. Así que, sin nada más, me despido y que tengas un buen día. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!